Hay que seguir yendo a estar con la gente. ¿Es la única manera para ti de hacer una diferencia? A esta altura sí, claro. ¿Entonces qué estamos haciendo? Y pagando impuestos y nuestros administradores se hacen cargo de la plata. Pero a esta gente no le llega. No le llega de ninguna manera. Y tenemos que cerrar. Estas historias son realmente conmovedoras, ¿no? Y yo creo que son las que a veces, en esa vorágine de andar todo el tiempo a una velocidad que uno de repente no logra entender ni saber por qué andamos tan rápido, son las que te llevan un poquito a tierra, ¿no? Y que te hacen reflexionar y que muchas veces nos demos cuenta que hay veces que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Y que de repente, robar una sonrisa al estar cerca, son las que te llevan a un tipo de reflexión de que vivir es distinto, ¿no? De que vivir va mucho más allá de lo que se tiene o del confort que uno tenga. Obviamente que eso creo que tendría que ser igualitario para todos y que todos tengamos las mismas posibilidades. Pero la obra de una persona como esta de entregar, porque más allá de lo que uno haga, yo creo que el verdadero tema de esta de esto es de entregar la vida para. Cuando uno entrega la vida para, me parece que va mucho más allá de la obra que haga, en verdad. Hay un saludo para vos, Pantera. Mira, buenas tardes, un gran saludo para el amigo Jorge Pantera y a todos los que convivimos durante mucho tiempo junto a Cacho trabajando por el barrio. Y para el autor del libro, que la enseñanza de Cacho siempre fue que, al humilde no hay que darle dinero, sino enseñarle a ejercer su dignidad como ser humano. Ahí está el resumen, yo creo, del espíritu de su obra, ¿no? Como decía él, digo, cuando empezó a hacer vivienda, por ejemplo... Para que te manda saludos el doctor Gustavo, te... Salud. A ver, tenemos que cerrar. Me gustaría que vos... Decirte una simple cosita. El cordón de pobreza de Aparicio Sarabia está bordeado también por 4, 5 o 6 cuarteles que son innecesarios en estos tiempos. Bueno, ese es otro debate, ¿no? Mate, mate, mate los tiempos ociosos de los niños. Créanle en espejos. Espejos, 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 bueno, potencien a la buena gente del barrio, no los dejen solos, porque quieren sacar al barrio adelante. Entonces, pido a gritos que potencien a esa gente, que necesitan el apoyo. Bien. Pantera, ¿algo para cerrar? No, es que sin palabras. Solo pensar en que Cachoto ya está acá, y hacia él todavía acá, si no capaz que ni a la puerta entraba. Así que él sigue estando, y seguirá estando por siempre, para todos. ¿Cómo será la votación, Karen? 89% dice que sí creen que vale la pena entregar la vida por los demás, el 11% terminó votando por él no. Bueno, cuando menos desde la expresión del deseo, a todos nos interesaría convertirnos en el hombre nuevo, ¿no? Gracias por el libro, el autor. Por supuesto, muchísimas gracias. Gracias, Pantera, para vos también, ¿eh? Y a ustedes por acompañarnos. Chao, chao. Hay quienes luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Verde Olbrecht.